Bien, finalmente está en casa mi túnica M43 comprada en www.verma.es Este pedido me ha tardado alrededor de mes y medio en llegar al país desde el año pasado. Bueno, más de dos meses se ha llevado en llegar al país. La fabricación de la túnica la desconozco, es algo parecida a la marca Gaby Militaria, que igualmente la recomiendo. Me ha encantado la calidad de la lana, el grueso de la lana, que puede servir perfectamente para los climas helados o con nieve, aunque aún así no recomiendo estar solo con la túnica en climas de nieve. El corte es un poco, es muy parecido a uno original. Podemos ver aquí en la imagen cómo acomodo las insignias, que aprovecharé también para hacerlo en este video, mirar de cómo deben ir acomodadas las insignias y cómo debes coserlas. Aquí puedes mostrar un poco para que noten, el águila a 16 centímetros por debajo de la hombrera. la túnica, la he pedido talla L europeo, talla M Estados Unidos y talla L mexicano. Podemos ver aquí también que el acomodo de las insignias lo he hecho con la túnica puesta en mi maniquí. De igual manera, el maniquí aprovecharé para que puedan ver cómo es el corte completamente y se hagan una idea de cuál es la diferencia entre, además de los bolsillos, la túnica M43 y la M42. Aquí me pueden ver un poco haciendo el trabajo de un sastre con mi máquina de coser. Es una gran, un gran, este, gran trabajo que se tiene que hacer en la máquina. Es muy cansado y muy tardado, por eso lo he puesto en cámara rápida, para que no se aburran con el procedimiento. Y bien, el trabajo está hecho. Como pueden ver, la túnica, las insignias de cuello las he cosido con la máquina sobre el cartón. No tengan miedo de hacer esto, no va a romper la aguja ni mucho menos arruinar al insignia. La insignia de brazo la he cosido también con la máquina de coser. Si tienen miedo de utilizar la máquina para la insignia de brazo, porque podrá comerse por completo el hombro, no se preocupen. Háganlo utilizando el agujero donde pasa el brazo. Y de esa manera no se va a marcar demasiado. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por ver. ¡Auspiranse! ¡Auspiranse! Gracias por ver el video.